Muy buena esta. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en línea TV y hoy tenemos un programa supremamente especial, uno de todos los programas especiales que hemos hecho durante esta época de COVID-19 y es sobre el mundo digital en este momento. ¿Cómo se está viviendo? Sabiendo que estamos en confinamiento en nuestros hogares, ese es un tema que nos interesa a muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos hijos pequeños o las personas que también tenemos nuestras propias empresas y no sabemos cómo manejarlo ahora que está cerrado, nos hicieron cerrar nuestros negocios. Entonces queremos seguir en contacto con nuestros clientes. ¿Cómo podemos hacernos? Y para ello hemos traído dos personas que son profesionales del marketing digital, que son las compañeras de Lumen Marketing en Media y ellas nos van a traer toda su experiencia sobre este tema. Pero antes quería comentarles el por qué pusimos los memes al principio del programa y es porque queremos ver también cómo se maneja todo lo que es el humor en estos días y cómo el COVID lo están viendo también las personas desde otro punto de vista. Eso también lo vamos a tratar el día de hoy, cómo se está manejando todo esto en las redes sociales. Y como les digo, tenemos dos personas que son súper expertas en este tema. Antes de empezar con ellas y traerlas a nuestra entrevista, quiero comentarles sobre nuestra campaña Esperanza para el Mundo y es que los invitamos a todos ustedes que nos envíen un video más o menos de 30 segundos donde manden este mensaje de fe, de amor, de fuerza, de esperanza para el mundo entero, porque todos lo necesitamos. Y para ello les quiero mostrar el mensaje que nos mandó Claudia Zapata de Extreme Beauty. Hola, mi nombre es Claudia Zapata de Extreme Beauty Center. Pasaba por acá para dejarles un saludito a todos los seguidores, a todos los amigos de Dos en Línea TV, Ana Vallejo, también para mandarles un mensajito de esperanza en estos tiempos difíciles. Decirles que todo va a pasar, que siempre después de la tormenta llega la calma, que podemos hacer muchas cosas en estos días libres, esas cosas que nunca podíamos hacer por falta de tiempo, como leer ese libro que queríamos leer, hacer cursos también online, que ahora están saliendo bastantes. Entonces, podemos también crear nuevas metas, que nuevas metas vamos a tener para cuando todo esto termine y pues escribirlas y después llevarlas a cabo. Entonces, contarles que aquí estoy trabajando desde la casa, que estoy conectada, que me pueden escribir en cualquier momento por Facebook, Instagram, siempre estamos posteando productos, estamos entregando productos, no nosotros, pero sí enviándolos a domicilio dos veces por semana. También aprovechen este tiempo para cuidar la piel, muchas veces no tenemos tiempo ni de ponernos ni aplicarnos una cremita porque estamos corriendo, entonces este es el momento para hacer todas esas cosas que no hacíamos. Y lo más importante es aprovechar este tiempo para reinventarnos, para mirar qué es lo que no estábamos valorando o qué estábamos valorando y cuando todo esto termine va a ser un nuevo mundo, va a ser un nuevo mundo, así que tenemos que estar preparados para eso y como les decía, no perder la esperanza, esto va a pasar, también cuiden su mente, piensen en cosas positivas que esto pronto va a pasar. Así que les dejo un besito muy grande y nos estaremos viendo pronto. También quiero comentarles que el Daily Food Bank queda en Etobico en el 191 New Toronto Street. Ellos abren lunes, miércoles y viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde, no piden ninguna identificación para lo cual ustedes pueden asistir sin ningún problema y ellos les darán las donaciones de alimento que necesiten. Si no soy mal, son los únicos Food Bank que están abiertos por el momento, por todo esto del coronavirus, pero pueden asistir allá y sin ningún problema, no les van a pedir ninguna identificación, les van a ayudar con los alimentos. También quiero comentarles que nuestra amiga Claudia Montoya está llevando a cabo una campaña sobre lo que es de que todos saquemos las banderas de Canadá a nuestros balcones o las ventanas de esta forma nos vamos a unir en amor y esperanza sobre este virus mundial, sobre esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, a Claudia Montoya, un abrazo gigante, muchísimas gracias por esta gran iniciativa. Y ahora sí, les comento, mundo digital en época de confinamiento es nuestro tema para el día de hoy. Vamos a tener a Analei Espino y Fabiola Murphy, que son estrategas de marketing digital de la compañía Lumen Marketing en Media. Hoy vamos a tratar temas como redes sociales, plataformas sociales seguras para niños, las redes sociales en tiempos de aislamiento social, social media para empresas, también es un tema supremamente importante y precisamente con eso es el que quiero entrar en el momento. Y para ello tenemos a Analei Espino. Analei, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Analei, te tengo en línea. Analei, te tengo en línea. ¿Cuáles son las plataformas que nosotros pudiéramos recomendarles para poder ellos estar seguros? Porque en este momento, pues los niños tienen más acceso al internet por no poder asistir a las escuelas o a los colegios. También, ¿cuáles son las redes sociales que más están usando? Los millennials y las personas más grandecitas, que ahora lo que más se está utilizando es el TikTok, más que el Facebook, más que el Instagram. El TikTok es una plataforma social donde es más cómica. Los videos que ponen y suben son más cortos, pero más cómicos. Ese es el que más se está moviendo en el momento y lo quiero hablar precisamente con las integrantes de Lumen. Y también las personas de las empresas, cómo se está manejando esto a raíz de las empresas, cómo las empresas pueden seguir en contacto con sus compañías y cómo pueden ellos seguir en todo eso y estar a la vanguardia. Porque a pesar de que estamos en una crisis, también ellos tienen que moverse de una u otra forma. Vamos a ver si alguna de las dos muchachas de Lumen se encuentra en línea. Analei y Fabiola Murphy, ¿alguna de las dos está por ahí? Hola, hola. No hay ninguna. Está Analei, pero no contesta. Analei la tenemos en línea, pero no la escuchamos. De pronto el micrófono lo tiene apagado. No contesto, no vemos. Me dicen que no contesta, no habla. Ella tampoco nos está escuchando. Fabiola, si puedes conectarte, te lo agradezco. Mientras Analei mira qué está sucediendo con... Bueno, todo esto puede suceder cuando se está en vivo y que mejor. Ahora sí, pues también conocemos todos qué es lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Cuando se pueden conectar y cuando no. A ver si de pronto Fabiola Murphy puede conectarse. El amor me hace caras de que no, de que no. Bueno, mientras tanto... Ah, ya veo a Analei, pero sí, no la escuchamos, ni ella nos escucha. Vamos a mandar unos saluditos. Mientras tanto, tenemos a Álvaro Ortiz, Luz Marina, Claudia Montoya, Dora Luz Carmona, Camila. Claudia Montoya nos dice saludos. Anita, Jorge dice saludos y por favor cuídense para luego reunirnos y disfrutar el lindo momento. Claudia dice gracias, Claudia Zapata, por tu mensaje de esperanza. Claudia, también tengo el tuyo. Claudia Montoya también nos mandó un mensaje muy bonito que vamos a subir el día de mañana para que todas las personas se animen y nos envíen este mensaje que qué bonito que escuchar palabras lindas en toda esta crisis que se está viviendo mundialmente. Hola, hola, ahora sí ya los escucho. No te escuchaba. Ana, dame un segundo. Tenemos a Camila que dice saludos desde Anolaima en Colombia. Claudia dice, isa, tu bandera de Canadá. Gracias, Ana Vallejo, por tu apoyo. Sabes, Claudia, que siempre estamos acá para ayudarte. Ahora sí, Ana Ley, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, cuidándonos, cuidándonos bastante porque este tema del coronavirus realmente nos tiene un poco, bueno, acá en la casita, pero como siempre positivos y más que todo en redes. Ana Ley, porque resulta que estamos en confinamiento y lo que tenemos es al esposo, a los hijos y las redes sociales como nuestro mejor amigo. ¿Qué podemos decir para las personas? Quiero empezar con el tema de las empresas. ¿Cómo pueden seguirlas? ¿Cuáles redes sociales les recomiendas más a las empresas, a los dueños de empresas para que utilicen en estos momentos? La verdad es que depende de donde esté su audiencia. Si sus productos o servicios van más dirigidos a la gente adulta, o sea, a los chavos rucos, como les decimos, definitivamente Facebook es la plataforma principal. Pero si tus productos o servicios van más dirigidos al mercado o la audiencia objetivo a la que te quieres dirigir va más a los millennials, pues definitivamente tienes que empezar a crear tu contenido en la página de Instagram. Dependiendo también de tu área de trabajo, de lo que es tu negocio, otra plataforma muy buena para crear presencia, sobre todo si es de negocio a negocio, si tus ventas son de negocios a negocios, es LinkedIn, es en donde debes estar. Entonces, dependiendo de tu rubro, es donde es la plataforma que más te conviene. Ok, ya entiendo. Y bueno, en estos momentos que toda esta gente, los empresarios quieren estar en conexión, tú cómo les recomiendas que deben aproximarse a sus clientes, ¿no? Al principio del programa vemos unos memes que hemos escogido de Facebook y WhatsApp, que ahora, gracias a Dios, nos están inundando con los memes porque nos alegran el día. ¿Tú qué crees con respecto a esto del humor y la estrategia de mercado en este momento para las empresas? Es bien importante. Lo que pasa es que ahorita estamos en unas condiciones que totalmente están muy diferentes al mercado normalmente. Estamos en confinamiento, estamos encerradas, como dices tú, en cuatro paredes, con los hijos gritando. Y aunque muchos estamos trabajando desde la computadora, estamos a veces cansadas. O sea, si no ves, a lo mejor salimos un ratito a dar una vuelta, pero no tienes mayor interacción. Entonces, lo que necesitas es reírse, abrazar lo que es el sentido del humor. La mayoría de las empresas le tienen mucho miedo a lo que es el sentido del humor porque piensan que se van a dejar de ver profesionales dentro de su área. Y la realidad es que no, o sea, te muestra tu lado humano porque finalmente en las empresas y las marcas existe una persona o un grupo de personas atrás que las crearon. Entonces, mostrar ese sentido del humor va a hacer que te conectes más ahorita con tu audiencia. Hay muchísima gente diciendo ya noticias. Es lo que más he visto en redes sociales. La mayoría de las empresas se dedican a dar noticias que creen. La mayoría de la gente tiene en su casa prendida 24 por 7, bueno, a lo mejor no 24 por 7, según el estudio de, ¿cómo se llama? De Nielsen, que es una empresa de investigación de mercados, tienen más de 12 horas conectados. La gente está más de 12 horas conectadas a sus ordenadores o a su televisión. Entonces, están constantemente bombardados de noticias. Necesitan reírse un rato. La gente necesita tomárselo más tranquilo. No es el momento de ventas. Definitivamente lo que menos deben de hacer es tratar de venderle al público. La gente no está en ese chip ahorita de quiero salir y quiero comprar. Eso sí, vayan preparando sus estrategias para que en el momento que digan, ok, esto ya, la gente va, ya puede salir. Entonces, sí, la gente en ese momento empieza a decirles aquí estamos y vendemos esto. Pero ahorita no, ahorita es estar tranquilos y mejor crear más conexión con la gente que te sigue. Muchísimo más, este, como amistad, por así decirlo, para que sean leales a tu marca. Ahora que tú dices eso de crear más conexión, es por eso que estamos viendo ahora tanta gente que está saliendo en las redes sociales con videos, con conferencias. Las personas que antes no salían sino en una foto y eso ahora ya se han arriesgado y han agarrado sus cámaras para hacerse videos y para. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta ver las personas que antes del coronavirus eran más introvertidas y ahora las vemos más explosivas. ¿Tú crees que esto tenga que ver precisamente para estar más en contacto con su audiencia y con sus clientes? Claro, por supuesto, pero es bien importante, por supuesto que hay que ver, es tratar de seguir ahí en la mente del consumidor. Pero algo bien importante es que procuren no hacerse publicidad. La mayoría de los videos que he visto, qué padre que ya están empezando a salir, qué padre que la verdad es que ya se dejen ver, porque finalmente su audiencia los quiere ver y los quiere conocer, quiere ver quién está detrás de esa marca. Más sin embargo, en este tiempo que hemos estado cerrado, hago mucho hincapié, por favor no hagan publicidad, no se hagan comerciales, inclusive hasta Coca-Cola acaba de, hace dos días, subió en un LinkedIn y va a dejar de pagar publicidad. Porque hasta una empresa tan grande como Coca-Cola, reconoce que no es el tiempo para estar tratando de venderle a la gente, es tratar de estar cerca de ellos. Entonces, si te vas a abrir a hacer una plática, bueno, por ejemplo, ahí va un ejemplo, los stayers, si van a dar una plática de horita, es en lugar de que me digas cómo decorar tu casa para que se venda, o mi casa para que se venda, mejor dime cómo me puedo decorar mi casa para que me cambie mi estado de humor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy hasta, harta de estar ahí encerrada, bueno, decirte que no, pero este. Estarta muriaste mucho para decir eso. Estaba encerrada, y entonces necesito levantarte el ánimo, dime más eso, que lo voy a, la gente te lo va a agradecer más, que me digas, fíjate que cuando ya estás lista para vender tu casa, yo te recomiendo que decores tu casa de esta manera. Realmente ahorita la gente no lo va a tomar en cuenta, y muy importante, checa cuánto tiempo la gente te ve. Si haces un video de cinco minutos, siempre en la parte de abajo, en la barra de tu Facebook, va a decir cuánta gente, primero cuánta gente ha visto tu video, y dos, cuánto tiempo ha estado viendo tu video. Y ese tiempo es sumamente importante, es una métrica bien grande, porque te dice, si tú lo recorres, si tú lo empiezas a ver, y por ejemplo te dice, 15 segundos la gente estuvo viendo tu video. Y durante esos 15 segundos tú estuviste diciendo, fíjense que mi negocio es, me dedico a, y estoy, o sea, ya el resto del mensaje ya no lo, ya no lo escucho la gente. Entonces, cuando hagan un video, es que padre que se estén lanzando, pero piensen que ahorita es, es una, es, que lo agarren más para, este, para seguirlo haciendo más adelante. Ahorita es, este, echa a perder y aprende, este, pero, pues más dedicado como le hablarías a un amigo, más dedicado como le hablarías a la gente con la que te llevas normalmente, porque normalmente no le hablarías a un amigo, y le dirías, oye, ¿cómo estás? Fíjate que me dedico al staging. Claro que no, le hablarías a un amigo, oye, fíjate que en este momento, este, como hemos estado dentro de nuestras casas, y me he puesto un poquito, este, tristezón, fíjate que se me ocurrió mezclar, este, este tipo de, nunca se me había ocurrido, porque no es mi rubro, este, estar mezclando, este, ¿cómo se llama? Estilo clásico con el estilo contemporáneo, por así, por así decirlo, ¿no? Y este, y resultó, perfecto, vean, les voy a mostrar, o sea, muéstrenme un poco más, algo, algo que me quite del día a día, de las noticias diarias, del miedo que tengo diario de poderme enfermar, y no nada más es ahorita, o sea, lo que ahorita hagas, te va a ayudar el día de mañana en otras circunstancias que sucedan igual, o en otra pandemia, esperemos que ya no suceda, más sin embargo, tu empresa, o tú, vas a estar ya preparada, para saber qué tipo de contenido crear, si vuelves a pasar una situación igual. Mira, ahora que, que estás diciendo eso, se me ocurre precisamente, a nuestra patrocinadora, Claudia Zapata, con Extreme Beauty, ella en este momento, eh, los videos que está haciendo es precisamente sobre ella, cómo se cuida, eh, la piel, cómo se cuida su cuerpo, cómo la alimentación y todo, me parece muy interesante, porque ahora que estás, eh, poniendo esto en contexto, precisamente se une, la gente conoce a, a la persona que está detrás del negocio, cómo se cuida ella, y nos da tips de cómo nos podemos cuidar nosotros. Claro. Y no está vendiendo absolutamente nada, no está vendiendo nada, sino al revés, está ayudando a la comunidad, a, a, a que nos cuidemos, ¿no? Que es lo que es el negocio de ella. Claro, y además le estás diciendo cómo te cuidas tú, y si tú estás en la misma circunstancia, te vas a sentir, eh, cercana a ella, ok, y ella está pasando por lo mismo que yo, por ejemplo, este, a mí me, bueno, a mí no me sale, por así decirlo, porque de verdad tengo la piel muy reseca, bueno, hablemos de problemas de resequedad. Entonces, yo tengo la piel muy reseca, que constantemente me tengo que estar poniendo crema, cuando me pongo maquillaje, normalmente me reseca más la piel. Entonces, si ella empieza a hablar, a decirme exactamente lo mismo, yo tengo este problema, inmediatamente me va a enganchar. ¿Por qué? Porque me voy a sentir identificada con ella. Ella también es un ser humano, independientemente de la marca, o que sea su marca personal, ella es un ser humano que dice que pasa por los mismos, por lo mismo que estoy pasando yo. Y entonces, voy a procurar estarla viendo, porque a lo mejor me va a dar tips que a mí me van a servir. Así es. Mira, un cantito, es que mi hija está ahorita en estos momentos subiendo la televisión a todo lo que da, y no es que estamos en una vida. Mientras tú le bajas al televisor de tu hija, yo le recomiendo a la gente que sigan a Claudia Zapata en Extreme Beauty, en sus redes sociales de Instagram y Facebook. Mientras Ana le baja al televisor de la hija. Extreme Beauty T.O. La encuentran como Extreme Beauty T.O. en Instagram y Facebook. Ahora sí, ya le bajaron volumen, ¿cierto? Ya, ya le bajaron el volumen. Pero es que, ¿sabes qué? Todos estamos pasando por lo mismo. También es otra cosa que les recomiendo. Ahorita que se vayan a poner a hacer sus videos en vivo. No se preocupen porque, bueno, ahorita sí me preocupo porque estábamos en radio. Pero en realidad no se preocupen por ese tipo de cosas. Toda la gente está pasando exactamente por lo mismo. Entonces, el chiste es estar ahí, pero dar algo que le guste o que le interese a la gente, no lo que yo le quiera decir. Y finalmente, este, el artista principal o el personaje principal de tu marca, no es tu marca, es tu consumidor. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren escuchar? Y en estos momentos no quieren escuchar ventas. Espero que no ventas, no ventas. Ani, cuéntanos un poco cómo se puede aprovechar el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar un poco más el tiempo estando en internet? O sea, en las redes sociales, los juegos, o cómo lo podemos aprovechar un poco más. Que sea productivo. Que sea productivo, bueno, pues en primera mostrar empatía y sensibilidad en esta situación. O sea, el decir, por ejemplo, precisamente en este tiempo se me ha resecado mucho, en este estado de cerrada, porque todos estamos igual, se me ha resecado la piel. Este, es un ejemplo. Entonces, este, ¿qué estoy haciendo para solucionarlo? Dos, métete en la conversación actual. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos varios clientes que dicen que, por ejemplo, no hables acerca de nada de que estamos encerrados. Bueno, pues lo tienes que hacer notable. O sea, todos estamos en el mismo barco. De hecho, los hashtags más utilizados es coronavirus, COVID-19 y cuarentena, o cuarentena, o cuarentena. Abraza esa situación, este, insisto, puedes decir, por ejemplo, si eres psicóloga, o si te dedicas a la salud, este, ¿cómo le llaman? Ani, el Reiki. Ajá. Este, ese tipo de, este, de terapias alternativas también, tú puedes hacer para quitarte el estrés. Este tipo de consejos, por ejemplo, ayer estaba viendo una relatoria, fue la primera, que dije, bueno, hizo bien desde su punto de vista, su perspectiva desde este punto de vista, y no tratando de venderse, sino decir, ok, bueno, toda la gente que está vendiendo casas, que ahorita sienten el miedo, no deben de, sobre todo no meterle miedo a la población, que es bien importante. No le metan miedo a que, ay, estoy histérica. No, estamos, eh, ellos prefieren que los tranquilices a que los alarmes. Abraza, como dijimos, el sentido del humor, de hecho, este, los emojis más utilizados en esta temporada, este, es el emoji, bueno, para hablar sobre el virus, es el, obviamente, el del virus, y el del emoji con la tapa roca, del tapa boca, perdón. Sí, pero, este, estadísticamente hablando, los que más, este, le ganan y le llevan por mucho a estos dos emojis es la risa y la carcajada. Este, aún en este tiempo, en las redes sociales, dicen que educa su entretenimiento. Y ahorita es el momento, no es tanto el momento de educar, es más como que el momento de entretener. Entonces, este, y el que veas que esos emojis son los más utilizados, pues, te das cuenta que la gente tiene ganas de desafanarse un rato en todas las brocas que ahorita se están oyendo y escuchando. De hecho, hay una cuenta que se creó en España, que se llama CoronaVid19, a las pocas horas de haberse aperturado esa cuenta, este, tuvo 170,000 seguidores, y ahorita, yo ayer la estaba checando, tiene 739,500 seguidores. Y es, exageradamente, de humor negro. Es el CoronaVid19, supuestamente hablando de sí mismo. ¿Qué te indica todo esto? Que la gente verdaderamente abraza todo lo que es el sentido de humor. Busca, trata de tener memes en tu, este, es muy utilizado en marketing, memes que puedas utilizar de la situación que ahorita estás viviendo. Los juegos, los juegos, los juegos ahorita, la mayoría de las aplicaciones que tienen, este, dime qué tan, este, dime tu color favorito y te voy a decir cuál es, este, tu personalidad. Está la gente como loca utilizándolos. Bueno, pues, entonces, puedes, este, unirte a esa ola creando lo mismo. Muchos están jugando basta. Muchos están, este, creando, este, de preguntas y respuestas. Créate uno igual y pregunte. En lugar de que le digas a la gente copia y pega, dile a la gente, ¿sabes qué? Pásalo tal cual y nada más cambia tus preguntas, digo, tus respuestas. De esa manera, sigue estando ahí tu marca. Sigue estando, este, tu página incluida. Ana, hablemos un poco también de lo que es las websites y las noticias, ¿cierto? Estamos viendo también que están saliendo muchas noticias falsas. Sí, claro. Eso hay que tener mucho, muchísima precaución porque la verdad es que salió un estudio que, este, han descubierto muchos hackers que han hecho sitios web falsos. Entonces, te lo están metiendo en las redes sociales más comunes y entonces te dicen, te voy a decir la verdad sobre el coronavirus y tú hagas la verdad. Y te vas y resulta ser que tomaron tus datos, tomaron tus, este, absolutamente de qué redes sociales estás manejando. Entonces, tengas muchísimo cuidado porque tus redes sociales ya tienen mucha información tuya. Ajá. ¿Qué tan conveniente es que las redes sociales, uno leer todas estas noticias del coronavirus en las redes sociales, es conveniente leer todas estas noticias sobre, sobre lo que está sucediendo, sobre la pandemia? ¿Saben qué? Dependiendo de la fuente. Yo siempre he dicho que no nada más acerca de la pandemia, sino cualquier tipo de información, es bien importante checar la fuente de donde viene. Si te dice, este, la mayoría de la gente nada más lee el título y automáticamente se va ahí, en lugar de estar viendo el URL, perdón, URL de donde viene, la página web de donde viene, y a veces es patito.com. Y entonces, pues la verdad es que no es una fuente confiable. Hay tanto ahorita que la verdad es que todo el día está, es una televisión, a lo mejor ahorita es un medio más seguro para verlo y comentarlo con tus amigos, comentarlo con tus amigos y, este, en línea, ellos te pueden dar, te pueden dar cuenta, te pueden decir exactamente qué está pasando, sus opiniones. Entonces, yo creo que es la forma más segura. O sea, checar de dónde viene, si estás viendo una publicación, de dónde viene. Antes de que la abras, métete en Google, checate esta, este, website, es, vete a la website, checa si realmente esa website existe, si, este, qué te dicen de ella, si es una fuente confiable, más que nada, es lo más importante, checar si es una fuente confiable, es que ahorita, si ves que es de CTV, es obvio que es confiable, pero, y si ves que es de un, una televisión, radio, es confiable, si ves que es de un periódico, es confiable, más sin embargo, si es, este, fulanito.com, pues no, no es tan confiable. Sí, es como ahora que está rondando también otra vez que, que otro virus, que no sé qué, pero uno mira, eh, antes de abrirlo, me he fijado que todas las fuentes son, como tú dices, patito.com, no son fuentes confiables, y sin embargo, le están dando share a todo esto, y no sabemos si esto es real o no es real. Entonces, lo que realmente se está creando es pánico. Exacto, y además puedes checar, inclusive, si no quieren irse a investigar en Google, este, la página web de donde viene, lo que pueden hacer es, abran los comentarios, y ahí abajo te vas a dar cuenta que muchísima gente, agresivamente, todos somos buenísimos para eso, no la abran, es una, este, esto es una porquería, este, esto no sirve, esto no es cierto, entonces, de ahí mismo te puedes dar cuenta que la gente ya te está diciendo, aguas, es luz roja, no la, no la abran. Muchos, obviamente, van a decir, sí, la mejor información, porque seguro no la han abierto, pero quieren comentar, por eso les digo, échenle una ajeada en lo que son los comentarios. Ok, ok, listo, Miana, muchísimas gracias, ¿quieres compartir algo más, quieres agregar algo más a esta entrevista? Di algo bien importante, los nos, por favor, ya sé que como molesto, pero nos rápidamente, haciendo un pequeño resumen, no debes de seguir con tu mismo plan de contenido antes del coronavirus, ahorita en este tiempo que estás encerrado, ¿por qué? Porque la gente va a decir, bueno, a esta cuarta nada más le interesa el negocio, entonces tienes que modificar, tienes que hacer tu marca más humana, este, no hablar sobre las noticias, las noticias ya las escuchamos todos los días, es dime tú qué piensas acerca de lo que está sucediendo, no tengas miedo, otra cosa es no tengas miedo de aplazar, O sea, si ya tenías tu contenido creado y de repente pasa esto del coronavirus, no tengas miedo de dejarlo en post, no tengas miedo de ponerlo un poquito en pausa, lo puedes utilizar más adelante, a lo mejor si eran noticias, obviamente si van a perder, ya este, van a estar fuera de la realidad, Entonces, bueno, creamos constantemente contenido, entonces, bueno, si algo se tuvo que echar a perder, ni modo, las circunstancias así lo manejan, no lo avientas porque entonces la gente te va a estar viendo como una marca insensible, una marca que no está al día, una marca que no le importa lo que estamos pasando, entonces eso es bien importante, Si no tienes nada que decir, pues no hay problema, o sea, no lo hagas, si ahorita dices, bueno, no tengo, no sé cómo hacerlo, no lo hagas, a veces la mejor estrategia es no decir absolutamente nada, este, no lo forces, bien importante, no nada más informar a una value, no durante esta época, sino siempre, no compartan en todos los grupos, Si tienes muchísima gente que te sigue, lo que va, y aparte están en diferentes grupos, lo que pasa es que tú ves en tu newsfeed, este, veinte personas, fulanita subió en veinte grupos lo mismo, la primera vez si la vas a estar abriendo, la verdad, como curiosidad, a ver, vamos a ver si compartió, pero al ver que es publicidad, la segunda vez van a decir, ok, lo abriré o no lo abriré, si es tu amiga te va a seguir, Pero si no, si es un contacto que decidió seguirte sin ser tu amigo, porque le gusta tu marca, lo que va a pasar ahí es que al rato a lo mejor te va a dejar de seguir, porque te está viendo en veinte mil páginas y está subiendo absolutamente lo mismo, a veces es mejor darle un bus que está en la parte derecha de tu publicación, y la gente le tiene mucho miedo a eso, porque en cuanto abres, inmediatamente te dice, bueno, es predeterminado este precio, pero tú puedes quitar ese precio y ponerlo, hacerlo tan económico o pagar tan poquito como un dólar treinta por día, que más o menos te da entre trescientas y mil gentes por día, de alcance, y dejas de estar, este, bueno, pues, fastidiando a tus seguidores. Perdón, te interrumpo ahí, cuando tú dices uno, pongámosle dos dólares para redondear, tú pones dos dólares, pero son dólares, o sea, no pagarías solo los dos dólares, sino que te dan un monto, o sea, por decir algo al mes. No, 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 tú lo puedes poner diario, es que tú le tienes que bajar, obviamente, como toda plataforma, Facebook, por ejemplo, te dice, este, bueno, por veinticinco dólares te puede alcanzar cincuenta mil personas, y, este, y por, al mes te va a salir, o por la semana, te va a salir, este, en tanto. Tú agarras y dices, no, pues, yo no lo quiero por semana, o sea, cámbiale a un día. Este, cámbiale abajo en el precio, te dice, bueno, ellos te dan un precio sugerido, una cantidad sugerida, pero tú no tienes por qué seguir esa cantidad, o sea, tú le bajas el precio, ¿no? Uno lo puede poner a su gusto y a su bolsillo. Exacto, exacto, lo principal es que no nada más me va a llegar, se va a ir ese contenido hasta arriba del newsfeed de toda la gente, del tablero o de, este, de toda la gente, y más, este, de los que te siguen, y tú lo puedes poner, inclusive, a los familiares o a los contactos de los que te siguen, a los contactos, más bien, de los que te siguen. E inclusive puedes hacer, predeterminar en específico a quién quieres que le llegue, a lo mejor es una publicación que es buenísima para los papás que tienen niños de 5 años, entonces tú le dices, bueno, puedes ahí bajarle, sabes que más o menos están entre 30 y 35 años esa gente que está teniendo niños ahorita chiquitos, entonces tú puedes, este, predeterminar tu audiencia. La ventaja es que no, este, no cansas a tus seguidores. Y otro que están haciendo muy seguido, etiquetar, etiquetar a la red, ay, tengo una nueva publicación y quiero etiquetar a todo mundo. Si a la gente por lo general, jóvenes, señores, señoras, no les gusta que le etiqueten, a ver, ¿quién de ustedes les gusta que le etiqueten en la foto que salió borra? O sea, nadie, o sea, nadie menos nos gusta que nos etiqueten en publicidad. Es muy cansado porque lo que menos quiero es que mi gente, si a mí no me gusta, yo subo puras criterias en mi muro personal y a mí no me gusta que me estén llenando de publicidad en mi página porque eso no me dedico, es mi personal. Entonces, es también bien fastidioso para la mayoría de ellos. Y por último, si hace mucho que no te has comunicado con ciertos clientes, como hace un año, dos años, no les salgan ahorita con que estoy aquí para ti, porque no has estado durante mucho tiempo para ellos. Y ellos saben que nada más quieres hacerte presente porque quieres hacer negocio. Son de las prácticas que normalmente digo no, no es, no es muy buena, este, ¿cómo se llama? Técnica. Muy buena. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Anale Espino, Estratega Marketing Digital de Lumen Marketing en Media. Anale, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que fue supremamente importante escucharte y aprender todo de cómo podemos hacer los dueños de empresas para seguir en contacto con nuestros clientes y cómo podemos desarrollar una nueva técnica de mercadeo para ahorita en estos tiempos de pandemia. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Este, siempre es un gusto estar ahí con todos los de 12 en línea TV. Este, sobre todo los extraños también en un humor consentido, pero ya veremos más adelante si nos podemos, este, volver a conectar. Y si no, pues ya saben, cualquier cosa, este, cualquier duda de acuates, de amistad, nos pueden echar un grito. No, no cobramos en esa, este, y sobre todo ahorita en este tiempo, mucho menos cobramos. Con todo gusto les ayudamos en cualquier duda de cómo pueden llegar a su audiencia. Muchísimas gracias, Ana. Y por acá también se les extraña muchísimo el humor consentido. Anale y Fabiola Murphy, las dos tenían uno de los programas más exitosos de 2 en línea TV. Esperamos que algún día vuelvan. Y sí, 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 lo vamos a ver. Lo vamos a tener muy en cuenta porque aparte de todo, insisto, el abrazar el sentido del humor, aparte de enseñar a la gente el abrazar el sentido del humor, que no necesariamente te da una malima. Así es. Muchas gracias, Ana. Te agradecemos de todo corazón. Y vamos ahora en línea con Fabiola Murphy. Fabiola, si estás por ahí, por favor, para que te conectes. Queremos hablar con Fabiola todo lo que son las redes sociales de las generaciones. Veamos la parte de que son las plataformas sociales de los niños, de los millennials y las personas más adultas. Queremos saber también cuáles nos puede recomendar Fabiola, sobre todo en esta parte. Claro que sí, ya me voy para afuera. Bye, bye. Saludos. Suerte, pareja. Que estés bien. Y vamos a ver con Fabiola en el momento que se pueda conectar para que nos den esos tips y todas esas plataformas que necesitamos saber. Fabiola, ¿andas por ahí? Allí estoy. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Gracias, Fabiola, por tu tiempo. Son varios temitas que quiero tocar también contigo. Ana Ley nos acaba de hablar de lo que es las redes sociales y las empresas, pero contigo queremos ver también lo que es la parte de familia y nosotros como las redes sociales personales. ¿Qué quieres saber? Yo te explico todo. No, no es cierto. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, Ana Vallejo. Muchas gracias a Dos en Línea TV por tener esta plataforma para dirigirnos a tu audiencia y platicar un poquito acerca de lo que estamos viviendo en el terreno digital con las redes sociales dentro de este confinamiento, dentro de este encierro. Así es. ¿Sabes qué se me olvidó preguntarle? Para empezar por el comienzo con Ana Ley, se me olvidó preguntarle para que nos digas, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué son las redes sociales? Bueno, las redes sociales son plataformas digitales en donde nos conectamos con otras personas. Las redes sociales, como su nombre lo dice, social, es la manera en que nosotros conectamos digitalmente por medio del internet con otras personas, con otras comunidades que tienen afines, que son afines a nosotros, que tienen ciertos intereses como los que tenemos nosotros. ¿Y cuáles plataformas sociales son gratis? Bueno, en realidad todas las plataformas sociales son gratuitas o la gran mayoría de ellas, las que conocemos y en las que estamos todos. Para empezar, Facebook es una plataforma social gratuita, no te cobra absolutamente nada ni por tener una cuenta, por ser miembro de esta plataforma, no te cobra tampoco por almacenamiento de datos, como son fotografías, videos y toda la información que tú subas dentro de esta plataforma de Facebook, no te cobra. Instagram tampoco te cobra. TikTok tampoco te cobra. LinkedIn tampoco te cobra. Lo único, lo único que te cobran estas plataformas es la publicidad pagada. Cuando tú haces campañas publicitarias, sobre todo para negocios, es cuando Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Snapchat y muchas más es cuando te cobran. Pero si tú las usas de manera orgánica, no tiene ningún costo para los usuarios. Todas esas redes que acabas de nombrar, todas esas plataformas son súper conocidas, pero pienso que la que más se está moviendo en este momento es TikTok. No necesariamente es la más importante. Creo que... ¿La que más se está moviendo? Se está moviendo mucho, ha tenido mucha influencia porque la plataforma es muy fácil de usar y te permite subir videos que además son muy fáciles de editar. La mayoría de las plataformas de las redes sociales ahora son muy intuitivas, te permiten hacer muchos cambios, muchas ediciones sin tener que salirte de la plataforma, sin tener que usar otros programas y tienen muchísimas herramientas que son fáciles de utilizar. TikTok es una herramienta, perdón, es una plataforma que tiene muchas herramientas de edición de video, tiene música integrada, tiene ciertos... No sé, como templetes, perdón, se me fue la palabra, tiene varios templetes que ya están prediseñados también para ti y son muy fáciles. Sobre todo los niños están usando mucho esta plataforma de TikTok para hacer videos musicales, videos de bromas, chistes. Y es una plataforma que además te permite hacer como muchas pruebas sin temor a equivocarte. No tienes que ser un mago de la edición de video para poder utilizarla. Y bueno, las plataformas son como más hacia las generaciones, son creadas a diferentes generaciones. Bueno, así lo veo yo, tú me dirás. Tenemos la de los niños, la de los millennials y las de los más adultos. Lo que hablábamos que los más adultos están usando más lo que es el Facebook y de pronto los millennials el Instagram y los niños TikTok, por decirlo de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto? No es que estén diseñadas para determinadas audiencias y no es que estén diseñadas para determinados grupos de edad. La verdad es que están diseñadas para toda la gente, para toda la sociedad, pero se ponen de moda en ciertos grupos. Efectivamente TikTok está siendo utilizada por niños, por muchísimos niños. Yo di una pequeña plática en el salón de mi hija que tiene nueve años y les preguntaba quién de ustedes tiene Facebook. Nadie levantó la mano de los niños de nueve años en cuarto grado. Ninguno levantó la mano. Probablemente el 50% de ellos es un grupo de 20 alumnos. Dijeron que tenían Instagram. Y absolutamente todos, con excepción de una niña, dijeron que tenían TikTok. La otra pregunta que les hacía yo a ellos es su edad, nueve años. Y todas las plataformas permiten legalmente una cuenta a un usuario a partir de los 13 años de edad. Todas. Facebook, Instagram. Empezó en 18, después 16. Ahora 13 años de edad es la edad legal para tener una cuenta. Sin embargo, a pesar de esta restricción de edad, los niños tienen cuentas en TikTok, tienen cuentas en Instagram, tienen cuentas en YouTube. O sea, ¿y por qué es que los papás les permitimos que accedan por medio de nuestras propias cuentas o ellos crean ingresando información que no es real? Eso era lo que te iba a preguntar. Entonces, en el momento de que ellos se registran, se suben los años, ¿no? Coloca que tienen 13 como mínimo. Sí, en algunas ocasiones utilizan nuestras cuentas y en algunas ocasiones ellos ingresan una edad diferente, pero es ahí donde entra nuestro trabajo como papás para cuidar el uso de las plataformas y cómo se están desarrollando dentro de estas plataformas. Lo mismo que tú harías cuando están jugando afuera con otros niños o cuando están hablando por teléfono con sus compañeros de la escuela. ¿Qué plataformas recomiendas donde el padre tenga supervisión? ¿O todas el padre puede tener supervisión? Yo recomendaría que todos los papás deberían de supervisar lo que los niños están haciendo en línea, por teléfono o dentro del contacto físico, que en este momento está limitado, pero siempre los papás tenemos que tener supervisión sobre lo que los niños hacen y cómo interactúan dentro de la sociedad y dentro de su sociedad, dentro de sus propias comunidades con otros niños. ¿Y qué plataformas podrían ellos, qué recomendarías, cuáles recomendarías tú para que los padres puedan tener supervisión con los niños? Bueno, repito, todas, absolutamente todas. Todas. Hay una plataforma que los niños también están utilizando y que es una plataforma de juegos y que se llama Roblox. Roblox es como salir a jugar a la calle como lo hacíamos nosotros o como lo hacía yo que tengo 40 años en nuestra época cuando éramos niños. Sales a jugar, tienes una pizzería, tienes una tiendita, eres doctor, eres arquitecto, construyes, haces, en vez de hacer casitas con lodo, las haces dentro de esta plataforma. Tiene también muchísimas herramientas y muchos juegos dentro de la plataforma. ¿Y cómo se escribe, perdón? ¿Perdón? ¿Cómo se escribe Roblox? ¿Cómo es? Roblox. R-O-B-L-O-X. Y también es una plataforma, es una red social la que están utilizando muchísimo los niños porque además te permite interactuar en tiempo directo con otros niños y con otras personas que no necesariamente son niños. Sabemos que existen muchos riesgos cuando los niños utilizan las redes sociales y por eso es que todas, absolutamente todas las redes sociales necesitan supervisión de los padres para que puedan ser utilizadas. ¿Cómo más podrían los niños aprovechar el tiempo? Ok, tenemos esas redes sociales, pero algo que tú recomiendes que ellos puedan utilizar online para que puedan aprovechar y aprender. Bueno, hay recursos, muchos recursos que incluso en Toronto, el Toronto District School Board, que es el organismo que ve todas las escuelas de educación básica y secundaria, tiene algunos recursos que pueden utilizar los niños ahora para que sigan estudiando. Es a veces un poco difícil para los papás, sobre todo los que no tenemos ningún tipo de experiencia enseñando a otras personas, no solamente a los niños. Entregar el currículum que tiene el gobierno de Ontario a nuestros hijos es difícil enseñarles, pero bueno, tenemos que usar muchos recursos que ahora están disponibles en línea. podemos investigar y existe, bueno, nuestro gran amigo Google, en donde es un buscador y podemos encontrar varias plataformas. Hace unos días una amiga mía también me pasó el nombre de otro lugar con recursos para estudiar y no lo tengo a la mano, la verdad es que no lo recuerdo, tengo muy mala memoria, pero prometo pasárselos porque creo que es un buen recurso, buenas herramientas para que los niños sigan con sus actividades. Ahora, me preguntabas, ¿cuáles son las redes sociales que los niños pueden utilizar? No necesariamente tienen que ser redes sociales y cada familia es distinta. Fabi, bueno, Fabi se nos fue en este momento, la llamada se cayó, pero mientras vuelve y se conecta con nosotros, quiero leer los mensajes que en este momento estaba mirando que tenemos varios mensajes de las personas que nos están siguiendo. Tenemos a Victoria Morales, Adriana de Montero, Jorge de Jesús, Alicia Caspari, Ana González. Lina nos dice, gracias Ana Vallejo, excelente tema y con excelentes tips para mantener a los clientes informados. Estoy estudiando de 9 a 2 de la tarde y con las tareas y lecturas no tengo tiempo para nada. Aprovechemos y estudiamos online, es excelente, me encanta. Me parece muy bueno, si nos puedes regalar, Lina, lo que son, dame un segundo, amor, por favor, le puedes mandar el link a Fabiola. Si nos puedes mandar, por favor, el link de donde estás estudiando, sería genial. Así las personas también pueden ingresar y estudiar online, lo mismo que tú estás haciendo. Tenemos también a Lina de Armas nos ve, Guillermo nos dice, hay muchos que ponen link para que entren y solo lo utilizan para hackear tu perfil y así empiezan la extorsión y los más afectados son las personas grandes que creen en esos links. Las personas grandes que creen en esos links, me refiero que dirá a las personas adultas. Nebai nos está viendo, un abrazo gigante a nuestra compañera Nebai. Liliana Ochoa, Gloria Elena González, Claudia Montoya nos dice, muy buenos tips de mercadeo. Gracias a Analei, Angélica Costa, Analei Espino nos ve y El Amor dice, pero hubo, bueno, eso quiero leerlo cuando tengamos a Fabiola nuevamente con nosotros. Fabi, ¿estás con nosotros? Estoy con ustedes, muchas gracias. Y tengo ya el nombre, gracias a mi preciosa amiga que además nos está viendo y le agradezco mucho que se haya conectado con nosotros. Ya me pasó el nombre de esta plataforma con herramientas que son muy buenas para que los niños y los adolescentes sigan estudiando. Se llama canacademy.org y es K-H-A-N-A-C-A-D-E-M-Y, Can Academy. Sería buenísimo. ¿Quién te lo mandó? Me lo manda Iliana. Iliana, tú lo puedes por favor poner dentro de los comentarios para que las personas puedan tener acceso. Es K-H-A-N-A-C-A-D-E-M-Y, ¿cierto? Sí, se lo acabo de mandar a Guillermo para que él también lo tenga y lo pueda tal vez poner en pantalla. Es un sitio con muchos recursos para que los niños y los adolescentes puedan seguir estudiando. Volvemos a la parte donde las familias, en realidad yo les estaba mencionando antes de que hubiera esta pequeña interrupción, es que todas las familias somos diferentes, todas las familias tenemos dinámicas distintas, pero creo que es muy importante dedicarle tiempo directo a nuestros hijos, a nuestras parejas, además de las redes sociales. Sí, es bueno, creo que de alguna manera estábamos siendo preparados para una situación así. Todo el mundo decía, es que no la pasamos en Facebook, es que no la pasamos en las redes sociales, es que ya no interactuamos directamente, ya no tenemos ese contacto físico, no salimos a la calle, no hacemos ejercicio. Pero en realidad creo que de alguna manera esto siempre hay que verle el lado positivo. Yo me pregunto ahora como mamá, ¿qué haría si mi hija no estuviera de cierta manera acostumbrada a interactuar en línea y tener actividades en línea? Bueno, tal vez yo me volvería loca también. Entonces creo que de cierta manera es bueno que los niños tengan esta interacción en línea, siempre y cuando tengan una buena supervisión de los padres. Hablando un poco también de lo que son las videollamadas, ¿no todas las plataformas tienen la opción de una videollamada? La gran mayoría ya la tienen. No estoy segura si Roblox tiene videollamada, pero lo que sí sé es que sí pueden interactuar con mensajes de texto en tiempo real. Entonces creo que deberíamos de checar lo que están haciendo nuestros hijos. TikTok es una plataforma que no tiene muchos filtros para las personas que quieren a veces hacerle daño a los niños. Creo que lo más importante de todo, y no me canso de recargar, es que los papás tienen que estar dentro de estas plataformas con ellos y ver qué es lo que están haciendo. Bueno, Fabiola, quiero que El Amor, por favor, nos ponga unos memes a continuación, porque queremos hablar un poco sobre el humor que se está viviendo ahora con las redes sociales. Pero para eso, El Amor va a poner unos memes que hemos obtenido de Facebook, de otras personas de Facebook que nos han enviado también y por WhatsApp. ¡Gracias! Bueno, y después de estos memes que vimos que todos son buenísimos, también podemos ver cómo vamos a quedar después de esta cuarentena, Fabiola. Imagínate, sin poder ir acá, a que nos arreglen el pelo o a cortarnos las uñas, arreglarnos las uñas. ¿Tú cómo vas a quedar después de la cuarentena? Creo que a mí ya no se me van a parar los pelos después de la cuarentena. Pero quiero mencionar que la gente de Be Unique hizo un gran trabajo con mis pelos parados, que saben que es como mi sello personal, el estilo de mi cabello. Y finalmente me atreví después de aproximadamente seis años de dejar que unos japoneses tocaran mi cabello. Y después del coronavirus te permití a Be Unique que tocara estos pelos. Y la verdad es que hicieron un gran trabajo. Estoy muy contenta con eso. No, ellos tienen un excelente trabajo. Realmente, Be Unique son nuestros patrocinadores, pero también son excelentes. O sea, si no fueran nuestros patrocinadores, es recomendado al ciento por ciento, porque todo, las uñas, el pelo, también hacen face shops. Todos los servicios que ellos prestan son buenísimos, excelentes. Faciales, claro. Bueno, entonces seguíamos hablando de las redes sociales, que es una manera de conectar para todos, porque el aislamiento social en realidad es aislamiento físico. Es mantenernos fuera del contacto físico para evitar el esparcimiento de este virus, pero no necesariamente quiere decir que tengamos que aislarnos socialmente. Y definitivamente las redes sociales nos permiten estar en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos. Existen aplicaciones como Zoom, donde nos conectan. He visto karaoke en línea por medio de esta aplicación de Zoom. He visto mucha gente que están conectados prácticamente todo el día en Facebook, en Instagram, y creo que es una buena oportunidad para seguir conectando. Como lo decía mi compañera Ana Ley, también es una buena oportunidad para los negocios de conectar con nuestra audiencia, pero de una manera más humana, de una manera donde no necesariamente tengamos que venderles un producto, sino de tener empatía con nuestros consumidores y decirles estamos exactamente en las mismas condiciones en las que tú te encuentras. Y por supuesto creo que no debemos dejar de crear contenido en nuestras redes sociales, aun cuando nuestros negocios tienen que estar cerrados o en pausa. Digámoslo de esta manera, los negocios están en pausa, los negocios no están cerrando completamente, hay muchos restaurantes que siguen trabajando con servicios de entrega a domicilio, hay muchos restaurantes que siguen trabajando por medio de solamente para llevar, comida para llevar. Y creo que es importante que nosotros también sigamos manteniendo activa la economía de la ciudad, de la provincia, de los países, del mundo, apoyando a estos pequeños negocios. Porque son las personas que seguimos trabajando, que tenemos oportunidad de trabajar, ya sea desde nuestras casas, detrás de un computador, o a veces yendo a nuestras oficinas, o abriendo un negocio, las que estamos manteniendo la economía de alguna manera moviéndose. Muy cierto, Fabiola. Y como siempre lo decimos, apoyemos a nuestra comunidad, apoyemos a nuestros amigos, a nuestros familiares que tienen su negocio, y qué mejor que comprarles a ellos antes de ir a comprar a otras marcas. Bueno, en realidad a todos. Si nosotros compramos localmente, activamos la economía de nuestra comunidad, de la sociedad, y es una reacción en cadena. Así es. Fabiola, ¿deseas agregar algo extra? No sé. Simplemente que las redes sociales no son ni tan santas ni tan demoníacas. Las redes sociales simplemente son herramientas que nos permiten conectar con otras personas de la misma manera en que podríamos conectar directamente o físicamente. Y es una buena manera. Si aún no están utilizando ciertas redes sociales, es un buen tiempo para experimentar con ellas, es un buen tiempo para tratar de hacer pruebas. Los negocios, bueno, pues los invitamos a que hagan eso, a que conecten directamente con su audiencia, con sus clientes, pero de una manera más personal. Fabiola Murphy, muchísimas gracias. Ella es estratega de marketing digital de Lumen Media & Marketing. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Igual para Ana Ley, por favor, quédate en casa. Claro, por supuesto. Creo que lo último que me faltaría agregar es mi teléfono, 231-647-231-4667. Somos Lumen Marketing & Media y estamos no solamente para apoyarlos y resolver dudas en cuanto al manejo de sus redes sociales o de sus estrategias digitales durante este tiempo, pero si necesitan hablar con alguien, si necesitan simplemente a alguien que los escuche o a quien hacerle una pregunta o reírse un poco, también aquí estamos para ustedes. Muchas gracias, Fabiola. Y para reírnos, sí sé, sé perfecto que te pueden llamar. Los extrañamos muchísimo acá con humor con sentido. Claro, somos multifacéticas. Nos han conocido haciendo bromas, riéndonos un poco, pero también tienen que saber que no solamente son sonrisas y ja, ja, ja. Entonces también tenemos un lado profesional. Bueno, Fabiola Morfe, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido muy interesante y muy productivo todo lo que nos acabas de decir para ponerlo en práctica sobre todas estas personas que tienen hijos pequeños y no saben o no sabían, porque ya después de tu conversación y tus datos, ya saben a qué plataformas pueden dirigirse, cómo lo pueden hacer, cómo obtener y estar al pendiente de lo que sus hijos hacen en Internet. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos el día de hoy. Les recomiendo que compartan este programa para que esta información les llegue a más personas que les pueda interesar y les puede servir de utilidad. A todos, muchas gracias. Muchas gracias en especial a nuestros medios aliados como son Urbana FM TV, Periódico Digital y Radio Online. Ellos comparten varios de nuestros programas en línea. Tenemos también Alianza Empresarial desde México, Mérida, Yucatán, a la portada canada.com. Los puedes conseguir también online. Ahora que pronto las personas no están saliendo para recoger el periódico, pueden ingresar a la portada canada.com. Igual al periódico correo.com. También trae información de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. También la Guía Magazine. Ellos tienen nuestra información de nuestros programas y todo lo relacionado con Dos en Línea TV. Un abrazo gigante, mi gente. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde en tu momento vi de Dos en Línea TV. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.